Seguimos con la clase número 4, aumenta hasta un 30% tus reservas con la optimización de precios y tarifas. Súper importante, ostras, ¿qué tipo de tarifas hay? ¿Cómo establezco el precio ideal? Al ver, es que yo tengo muchísimas dudas con esto. Pues voy a dar unos tips, ¿vale? Que os van a ayudar a poder tener una visión global de lo que tenéis que hacer y cómo gestionar de forma eficaz esas tarifas. Primero de todo, vamos a ver qué tipo de tarifas hay en un alquiler vacacional o qué tipo de tarifas nosotros utilizamos y qué tipo de tarifas podéis utilizar vosotros, ya digo. Lo que digo yo no va a misa, ¿vale? No tengo la razón absoluta, sino que yo estoy diciendo un poco nuestra experiencia y así que podéis ver un poco lo que hacemos nosotros y aprender un poco de lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Qué tipo de tarifas tenemos? Pues tenemos la Standard Rate, ¿vale? Que es la tarifa base, la que hemos visto toda la competencia. Pues, por ejemplo, si 20 días de agosto, que es lo más caro, hemos visto que están en la media a 250 euros, pues son las tarifas que vamos a poner en la Standard Rate, ¿vale? Después tenemos la tarifa no reembolsable. ¿Cuál es la tarifa no reembolsable? ¿Qué quiere decir eso? Que el cliente te va a reservar y no va a tener una cancelación gratuita, te va a tener que pagar por adelantado, pero sí que es verdad que va a tener un descuento extra. Vamos a poder premiar, ¿no? A esas personas que vienen, que reservan esa tarifa no reembolsable, que van a saber que van a venir seguro a tu alojamiento, pero que también te están beneficiando de este 20%, 30% de descuento, no tanto, no lo hagáis tanto, ¿vale? Un 10, normalmente es un 10, un 15% de descuento, ¿vale? Un 10% adicional que le estáis dando al huésped para que os reserve en esa tarifa no reembolsable. Vosotros tenéis un cash flow, tenéis ese cash, esa caja que vais a rellenar en invierno, que también os interesa, ¿vale? Para poder sobrevivir en ese invierno que es arduo y es duro, la verdad, que yo lo paso mal también en invierno porque no hay ingresos. Así que estas tarifas no reembolsables lo que nos van a dar es ese cash, ¿vale? Y vas a poder tener ese beneficio, ¿no? Que sí que es verdad que es un poco más baratito y vas a tener ese 10% de descuento, pero también vas a tener ese cash flow. El cliente no tiene la opción de cancelar y si cancela va a perder ese dinero, ¿vale? No hay opción de que le devolvamos ese dinero al cliente. Una buena tarifa, así que la tercera tarifa que nosotros también utilizamos es la short stay. La short stay, ¿qué quiere decir? Pues tú lo defines como tú quieras, ¿no? Si es en ciudad puedes poner una estancia mínima de una o dos noches. ¿Qué es lo que implica la short stay, vale? Como dice el nombre short, es corta estancia. Tú vas a establecer según tu competencia un mínimo de noches, ¿no? Normalmente son cinco noches en playa, en agosto, por ejemplo, pero vas a dar la opción también de poder dar al cliente esa opción de poder reservar esas tres noches, por ejemplo, que has establecido en la short stay. Entonces vas a abrir esa tarifa de short stay y vas a dar la opción de short stay. ¿Cuál es el beneficio del cliente? Que va a poder reservar esa short stay y también la va a poder pagar mucho más cara, porque si vemos que la competencia tiene mínimo cinco noches y tú estás dando la opción de mínimo tres noches, oye, pues también te va a posicionar en booking.com y vas a poder recibir muchas más reservas y quizá te está pagando esas tres noches como cinco noches, por ejemplo, ¿no? Así que a ti monetariamente te va a beneficiar mucho más, porque también recordar que las tarifas extras, por ejemplo, las de limpieza, también lo van a tener que pagar los huéspedes, ¿vale? No es un gasto que tengas que cubrir tú, sino que ya el cliente de alquiler vacacional también está cubriendo con esas tarifas extras, ¿vale? Por eso es otra cosa que quería hablar en esta clase, que me ha adelantado un poco, ¿vale? Así que son estas tres tarifas, ¿vale? Tarifa standard rate, la no reembolsable y la short stay. No sé si os ha quedado claro, pero bueno, una es la tarifa base, la otra va a beneficiar al huésped, pero también va a penalizarlo si cancela y a nosotros nos va a beneficiar. Y después tenemos la short stay. Después hay otra adicional, que hay mucha gente que lo gestiona así, ¿vale? Que es la tarifa por personas, ¿vale? Es decir, si tú, por ejemplo, tienes en tu apartamento caben cuatro personas, ¿vale? Vas a poner un precio base para dos adultos o dos personas y vas a aumentar de precios según las personas que se alojen en ese alojamiento, ¿vale? Tanto en Booking.com como en Airbnb tienes esa opción, así que también es interesante. Yo no la utilizo, yo lo que hago es lo gestiono como todo unitario, pero conozco a gente que lo utiliza así y también está generando bastantes reservas con eso y le está yendo muy bien. Bien, esto ya queda en vuestra estrategia de comercialización. Después vamos a ver el tema de los descuentos. Ya os he adelantado un poco en las otras clases que ellos, en Airbnb, tanto Booking como en Airbnb son un e-commerce muy bueno, ¿vale? Por eso tienen esa relevancia de marca y por eso también nos dan tantos huéspedes, ¿no? También nos dan esos ingresos porque al final están cobrando una pasta y también tienen un equipo detrás que están estudiando al huésped y están viendo la manera de que pueda reservar lo antes posible y de tocar esos miedos y esas cosas de venta para que pueda reservar de forma eficiente y eficaz, ¿no? Así que esos descuentos los vas a tener que utilizar. Por ejemplo, en Booking.com tienes las ofertas escapadas, tienes las ofertas de móvil que ya hemos hablado antes, el 80% reserva a través de móvil, pues oye, vamos a ser inteligentes y vamos a utilizar esas reservas. También tenemos los descuentos por mensuales, los descuentos semanales. Vamos a ser estratégicos, pero también mucho cuidado porque eso es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque, oye, sí, sí, estoy poniendo ofertas a saco, me están reservando a saco, pero, hostia, al final se están llevando un 50% tanta ofertita, tanta ofertita. Oye, pues vamos a ver cómo la Standard Rate o esas tarifas, ¿vale? Las vamos a aumentar un poquito de precio para que esas ofertas, ofertas escapadas, esas ofertas mensales, esas ofertas que puedes generar también en Airbnb para que te posicionen y te pongan esa etiquetita de oferta, ¿no? Que es muy golosa, pero que tampoco te afecte mucho la rentabilidad, ¿vale? Vamos a ser un poco precavidos y no, no, hostia, me ha dicho el Albert que tenga que poner todos los descuentos. No, oye, utilicémoslo, vamos a estudiar cada descuento qué es lo que es y si al final me va a beneficiar o no, porque quizá dices, oye, a mí no me beneficia o quizá tengo un fin de semana libre y ese fin de semana solo puedo poner esa oferta escapada porque solo será esa oferta en ese fin de semana, entonces, ok, te lo compro. Pero todo no, o sea, tenéis que ir muy con cuidado porque al final lo que va a querer Booking.com o Airbnb es que te reserven mucho y que ganes mucha comisión, pero también puede ser un arma de doble filo. Así que mucho cuidado, pero también que sean ese aliado tuyo especial para poder rentabilizar al máximo. ¿Qué más? Observa tu competencia de forma constante, súper, súper, súper interesante. Nosotros estamos monitorizando en todo momento nuestra competencia, ¿vale? Tenemos herramientas, en este caso Price Labs, ¿no? No la utilizamos, pero también es una herramienta súper interesante. Utilizamos Dataria, que también monitorizamos pues todo lo que es la competencia y si en este caso no puedes permitirte pagar ese tipo de herramientas, lo vas a hacer de forma manual, de toda la vida, como lo hemos hecho siempre todos, ¿no? Vamos a ver qué tipo de características tiene este alojamiento, tu alojamiento y vamos a ver las mismas características de diseño, de habitaciones, de todo, ¿no? De ubicación y vamos a ver, tanto en Airbnb como Booking, cuál es tu competencia, ¿vale? Y vamos a establecer un precio mínimo por semana, según lo que tu competencia diga y según lo que el mercado diga, ¿vale? ¿Qué pasa? Imagínate que tú tienes a 160 euros la noche y tu competencia está de media a 130. Oye, pues normal que no estés reservando esa semana. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a bajar de precio por día? No. Vamos a utilizar esos descuentos que hemos dicho antes. Oferta escapada un 20%, lo igualas a esos 130 por día y Booking o Airbnb te está posicionando ya con esa oferta, ¿vale? Así que vamos a ser inteligentes, no solo es mirar la competencia y bajarla, sino que también tenemos que utilizar esas herramientas de descuentos, ¿vale? Para poder posicionarnos y que estemos ahí en la primera fila para poder reservar al máximo posible, ¿vale? Así que observa tu competencia siempre, ¿vale? Nosotros monitorizamos, no diariamente, pero cada semana, cada dos, tres días, monitorizamos nuestra competencia de cada alojamiento que tenemos, ¿vale? Porque no es la misma competencia que tengo un alojamiento con terraza, que uno con sin, que uno con piscina, que uno con aire acondicionado, que uno con sin, ¿no? Si tienes pocos aportamientos va a ser poquito rato, pero si tienes muchos, pues va a ser un poco más complicado. Pero bueno, al final este curso está para personas que se quieren gestionar su cuerpo y alojamiento o de terceros, pero con un límite, ¿no? Así que muy importante eso. Después otro tip también muy importante. Abre y cierra estancias mínimas. ¿Qué quiere decir eso? Oye, imagínate que yo en agosto o en julio tengo un mínimo de cinco noches, ¿vale? Pero me han reservado del 1 al 5 y del 8 al 13. Oye, del 5 al 8 de agosto tengo tres noches aquí. O vamos a abrir esa tarifa de short stay, ¿vale? Para poder reservar y poder dar la opción al cliente y poder reservar esos tres huecos. O directamente nos vamos al calendario de booking.com o Airbnb y establecemos que en esos tres días el mínimo de noches son tres, ¿vale? Le vas a dar la opción al cliente a poder reservar estas noches. Y vamos a aumentar un poquito de precio, ¿vale? Para que también te salga cuenta a ti y oye, si ves que la competencia tiene mínimo cinco noches, tú tres, oye, pues ya te estás posicionando, ya te estás desbancando un poco de la competencia. Así que juega también con esas estancias mínimas, ¿vale? Si te quedan huecos para poder reservar y tener ese 100% de ocupación deseado. ¿Vale? Que tampoco te pierdas dinero porque si lo abres, ostras, que en limpieza se me van los gastos. Pero sea inteligente e intenta abrir esos huecos para poder generar la máxima ocupación posible. ¡Guau! Clase 4, aumenta el 30% de tus reservas a través de estos tips. ¿Te han gustado? Coméntamelo por aquí abajo, si te han gustado, si no, si tienes dudas. Nada más. Aquí se acaba esa clase 4 y empezamos la clase 5. Persuade a tu futuro huésped con el copywriting. Seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias!